Vive Vita, gritan todas las mujeres argentinas. Nosotros hace 15 años decidimos abrir un Perón Perón en Palermo, un barrio hostil para el peronismo, o aparentemente hostil. Lo decidimos para abrir un lugar de encuentro peronista que fuera una especie de unidad básica allornada. La idea era tener un lugar con gran convocatoria y con onda, cosa que logramos, eso fue en el 2010. No solo lo hicimos, sino que logramos convertirnos en el bar de mayor éxito de esos lugares. Así que en base a eso decidimos seguir ese camino y abrimos en Santelmo, después con el tiempo abrimos otro en Palermo, abrimos uno en la ciudad de Córdoba, que todo el mundo decía que era el lugar más gorila de la Argentina. Lo hicimos y la verdad es que tuvo mucho éxito y siempre estuvo en nuestros planes de llevar el peronismo, peronizar el mundo. Así que empezamos por Madrid, que es el lugar de referencia más cercano que tenemos a Perón luego de 18 años de exilio después del 55 de Perón acá. Así que una reversión de Puerta de Hierro. Nosotros somos un grupo sólido, cerrado, que trabajamos todos los perones primero desde un ángulo artístico y plástico. La gente se va acercando, se va generando una ansiedad también colectiva que se nota, así que creo que el día de la inauguración esto va a ser un estallido peronista, como eso somos. Y gritan los pechos, Perón, Perón.